Hace apenas unos días saltaba la prensa de todo el mundo el supuesto descubrimiento de un nuevo planeta en los confines más lejanos del sistema solar. 9, como así se dio por llamar al ser el noveno planeta, tendría un tamaño cercano al de Neptuno, con un volumen de 60 tierras, orbitaría el Sol cada 15.000 años y se encontraría unas 30 veces más lejos del Sol que Neptuno. Muchos, ya como siempre, se lanzaron a publicar teorías relacionando a 9 con Nibiru o el planeta X, pero ¿cuál es la única verdad de todo esto? Acotemos para siempre realidades, posibilidades y locuras. Esta es la lista de hechos acerca de 9, Nibiru o el planeta X que definitivamente deberías saber. Antes de nada conviene hacer una acotación importante. Como todos sabréis, los planetas mayormente no emiten luz por sí mismos, sino que simplemente reflejan la luz recibida. Cuanto más alejado esté un planeta de su estrella, menos luz recibirá, y por tanto, menor será la cantidad de luz que sea capaz de reflejar. Tras ello, debemos fijarnos en su composición y características, y dependiendo de estas, mayor o menor será la tasa de reflexión, de la luz que llega a un planeta absorbe una parte y la otra es reflejada. Además, cuanto mayor es la distancia a la estrella, mayor es la posibilidad de que otros cuerpos celestes, cinturones de asteroides o nubes de polvo se interpongan en su camino, por lo que la luz que le llega será menor al igual que la luz reflejada, y menor todavía la que nos llega a nosotros. Por eso, Urano y Neptuno fueron ya descubiertos en el siglo XIX. Y por eso se puede decir que estamos ciegos más allá del comienzo del cinturón de Kuiper. Mientras no mejore la tecnología, somos incapaces de ver los cuerpos, que no emiten cantidades significativas de radiación, por sí mismos, poco más allá de Plutón. Prácticamente todo el mundo se lanzó a publicar directamente la noticia de la existencia del planeta 9, proveniente de la investigación de Michael Brown y Constantín Batillín, científicos del Instituto de Tecnología de California. Pocos han caído en un detalle importante en esa afirmación. El planeta no ha sido visto, sino que el estudio, que me he leído, se basa en una perturbación gravitacional en objetos que sí están confirmados justo en el límite de nuestra visión. Una perturbación gravitacional es producida por una masa. Lo que no sabemos es el formato en el que viene presentada esa masa. Probablemente sea un planeta, pero también podría ser una estrella oscura más lejana, un cúmulo de asteroides, una densa nube de polvo y gas, y por qué no, incluso planetas gemelos que conformaran un sistema propio entre el millón de posibilidades. Eso sí, estos dos científicos no son cualquiera. Son respetados, poseen una trayectoria increíble y su trabajo suele dar en la diana, por lo que probablemente tienen razón. Eso sí, nueve probablemente existe, pero en contra de lo que os han contado, todavía no está confirmado al 100%. Muchos ya salieron a unir este estudio con la hipótesis de Nibiru o el planeta X. Cuerpo celeste de tamaño variable, generalmente dicen que más grande que la Tierra, con una órbita elíptica que nos visitaría periódicamente, causando graves catástrofes a su paso. Observad este diagrama de órbitas, es prácticamente perfecto. El sistema solar es una balanza de mano que ha encontrado un equilibrio prácticamente total, precario pero casi perfecto. Si un gran planeta hubiera entrado en el sistema solar los últimos millones de años, sería como poner una manzana en uno de los lados de la balanza. El equilibrio saltaría hecho añicos y el sistema se descompensaría por completo. Es así como funcionan las interferencias en los sistemas en equilibrio. Si quitáramos la manzana, la balanza oscilaría a un lado y a otro de forma constante hasta que con el paso del tiempo volvería a encontrar un nuevo equilibrio, y eso en el espacio costaría millones de años. Si vemos las órbitas observamos con claridad que nada ha perturbado el equilibrio muchísimo tiempo. Esa descripción de Nibiru es el planeta X, o el planeta X es sencillamente falsa. ¿Entonces estamos a salvo de que un entre comillas Nibiru entre en el sistema solar y cause graves desastres? Simplemente no. Existe un tipo de cuerpo celeste conocido como planetas errantes que no están ligados gravitacionalmente a una estrella, y que son prueba de lo que sucede cuando un sistema no está compensado, ya que muy probablemente fueron expulsados de su sistema y arrojados al espacio, convirtiéndose así en un elemento desestabilizador para otros. Algo así puede llegar a alterar todo y convertirse en un Nibiru, pero su llegada no puede ser prevista, al menos hasta que alcanzara la órbita de Plutón. Además de planetas errantes, existen planetoides errantes, asteroides errantes, estrellas errantes, e incluso agujeros negros errantes. La realidad es que en lo más recóndito del cinturón de Kuiper seguramente exista 9, exista 10 o incluso exista 15. Muy probablemente no existe un planeta X sino muchos, pero con órbitas más o menos estables que no hacen pensar en un desenlace fatal, como demuestra la tranquilidad de nuestro sistema en los últimos millones de años viendo las órbitas actuales. Sin embargo, y aunque es altamente improbable, sí podría aparecer un gran cuerpo errante que hiciera saltar por los aires el equilibrio. El mito de un planeta oculto en el sistema solar que periódicamente se acerca al Sol en órbita elíptica es sencillamente falso. Existirán planetas ocultos dentro del sistema solar, sí, pero con órbitas que no suponen una amenaza. Si algo entrara al sistema solar interior o provendría de fuera o habría sido desestabilizado por algo de fuera. Esta es la única verdad acerca de Nibiru o el planeta X. La vida es una constante toma de decisiones. Hablar de la amenaza apocalíptica de Nibiru supone un éxito en visitas garantizado con sus correspondientes ingresos, aunque se trate de Venus en una foto ligeramente desenfocada en el mejor de los casos. Yo me quedaré con los 10$ que ganaré con suerte a lo largo del año con este vídeo, pero mantendré mi honestidad intacta y dormiré genial por las noches con el bolsillo vacío. Si aún os queda alguna duda, por favor, hacedmela llegar en comentarios y allí os la resuelvo. Y como en cada vídeo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid si os gustó. Recordad suscribiros tanto a este canal secundario como al canal principal para seguir disfrutando de estos tops y misterios. Seguidme tanto en Facebook como en Twitter para estar al tanto de las novedades. Y por supuesto, recibid 9 saludos del youtuber X. Esto ha sido EnigmaCinco para todos vosotros. Hasta pronto. EnigmaCinco para el canal Clif fool X. Esto puede討論 y jugar Ich. Hel요 de Dios X. Balea X. Lucas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.